¡Suscríbete al canal! Yo no sé si te habrás dado cuenta, Irene, hija, pero la abuela está muy tonta ya, no asunta. ¿Y los niños de antes qué? Suso. ¿No quiere que le den un beso a abuela? Suso. Mamá, yo se los voy a decir, ¿eh? No puedo más. Ni Ricard tampoco. Lo que no sé bien es lo que se celebra. Lo sabes tú, ¿verdad, hijo? La abuela tiene un nieto gay. ¡Gay! Pero yo sé lo que soy y lo que siento. Y hoy tengo la sensación de que me estoy escondiendo en mi propia boda. ¿Tú quién eres? ¿Un amiguito de Suso? Sí, señora. ¿Pero estás segura de lo que has hecho? Ricard, cariño. Mira. Mira qué familia tiene. Mamá, pro. Ya está bien. Fin. 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 Gracias.